Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la chaqueta de cuero Double Rider o Perfecto Biker es la última chamarra motociclista, símbolo de estilo Chico Malo. Esta chamarra ha sido una pieza atemporal desde su creación en 1928. La chaqueta y el estilo fueron inventados por Irvin Scott, un hombre que vendió productos de cuero hechos a mano de puerta en puerta con su hermano Jack Scott. Harley Davidson fue la primera en comerciar el Double Rider como una oferta añadida junto con la compra de una motocicleta. Este fue uno de los factores impulsores de la popularidad de la chaqueta entre los motociclistas. Muchas características clave definen esta chamarra motociclista histórica y elegante. De todos ellos, ningún elemento es más reconocible que el siguiente, ya que cada uno trabaja juntos para crear un aspecto cohesivo. Las características identificables de la chaqueta de cuero Double Rider o Perfecto son las charreteras, el cinturón, la cremallera asimétrica, su longitud, las solapas de monedas y los bolsillos con cremallera, el hardware cromado, las cremalleras de manga y el material de cuero de firma. El propósito del cinturón era cerrar la cintura de la chaqueta para proteger a su portador del viento. Inicialmente, el cinturón se adjuntó a las trabillas del cinturón de la chaqueta. Sin embargo, el cinturón adjunto se retiró más tarde por la liberación del Perfecto 125. Esto se hizo para permitir que los policías de motocicletas usaran una funda de pistola con la chaqueta cómodamente. Los miembros ricos de varios clubes de motocicletas también se convirtieron en fanáticos del Perfecto 125 debido a la nueva capacidad de personalizar sus cinturones. Aunque cada característica de la chaqueta Double Rider o Perfecto Biker funciona en conjunto para crear un estilo, pero hay una característica que puede ser la más identificable de todas. La cremallera asimétrica de la chaqueta establece la silueta que todo el mundo conoce y ama. Sin embargo, este diseño era más funcional que estético. La cremallera asimétrica permite un movimiento óptimo durante la conducción de una motocicleta y también ayuda a proteger mejor al motociclista de los fuertes vientos. La longitud del Double Rider o Perfecto es otra característica identificable de esta famosa chaqueta. Esta chaqueta es más corta de lo que usted puede estar acostumbrado, pero este estilo se alineó con el estilo de la ropa de los hombres en el pasado. Cuando la chaqueta de cuero fue diseñada por primera vez, los pantalones de los hombres se usaban típicamente por encima de la cintura, por lo que la longitud del Double Rider aterrizó muy bien en la parte superior de la mayoría de los pantalones de los hombres. La longitud más corta, en comparación con los abrigos largos de moda de la época, también se adapta mejor a las necesidades de los motociclistas. Las cremalleras agregadas a las mangas del Double Rider o Perfecto fueron otra característica útil, aunque el atractivo estético también fue una buena ventaja. Las cremalleras ayudaron a los motociclistas a ajustar la estanqueidad alrededor de la muñeca, lo que ayudó a añadir más protección contra el viento. Adoptaron un estilo favorito de los vaqueros al abrochar las muñecas de la chaqueta y deslizarlos debajo de los guantes. Por último, una de las características más esenciales del Double Rider o Perfecto es el material en sí. Aunque Scott no fue el primero en hacer una chamarra de cuero, fue el primero en inventar la chamarra de cuero motorista. Querido estilócrata, dinos qué te parecen estas chamarras. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y compártelo. Hasta la próxima. Corazón de Filete al Vino Tinto Primero vamos a ferir el corazón agregando un poco de aceite y sal. En un sartén vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba. Vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo. Lo salteamos con mantequilla agregando vino tinto y un poco de harina y revolvemos. Para emplatar ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado y lo acompañamos con los champiñones con queso y espárragos. Mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota arroba gmail